El concejal Alfredo Díaz salió en defensa de las empresas operadoras de la ciudad, quienes según él han sido dejadas a un lado, puesto que los pliegos de la primera licitación y los nuevos no dan garantías de funcionamiento para estas empresas locales. Parece que se han burlado de ellos, parece que los vinieron engañando durante muchos años y ellos vinieron haciendo ahorros. Con toda la precariedad de sus recursos han venido haciendo ahorros. Entonces presentan unos pliegos de licitaciones en la cual solamente la póliza de garantía de la propuesta vale 5 mil millones y ellos apenas han ahorrado todo el tiempo 8 mil millones. El concejal asegura que debe ser el gobierno nacional quien responda a las inquietudes de los operadores cartageneros. Cartagena en el presupuesto de 2014 no tiene recursos ni para vía, ni para acuaductos, alcantarillados, ni para agua pluvial, ni para infraestructura escolar, ni hospitalaria. Va a recurrir a un crédito y es una cuestión coyuntural, temporal. El gobierno nacional está viendo que el distrito ha hecho el sacrificio de que hoy tenemos un rezago en vías. porque todos los recursos sobre el transporte de combustible que eran para hacer vía hubo que meterse a la transcaricia. Quien pretenda que el dirito tiene capacidad para su ciudad de transporte realmente está desfasado. De igual forma, algunos concejales cuestionaron la idea de invertir en promoción de la licitación en otros países y peor aún que la Contraloría haga parte de este recorrido.